Este video fue difundido por la agencia de noticias AFP. Las imágenes muestran al embajador de Estados Unidos, Chris Stevens, durante una reunión en la ciudad de Benghazi con representantes del consejo local previo al ataque en que perdió la vida junto con otros tres diplomáticos. Chris Stevens murió el pasado martes 11 de septiembre durante este asalto a la sede consular en la ciudad libia.